Por cerca de 18 días, un equipo de National Geographic estará recorriendo distintos puntos desde la Antártica chilena a bordo del buque Fuente Alba, perteneciente a la Armada de Chile. El objetivo, grabar un documental audiovisual sobre el mundo submarino y al mismo tiempo, realizar estudios científicos en la zona. Es un orgullo para nosotros estar acá apoyando a esta ONG o a esta organización internacional que lo que busca justamente es poder sensibilizar y entregar información valiosa, científica, en relación a un continente que es tan relevante para nosotros y que tiene directa relación con nuestra soberanía. Como National Geographic estamos apoyando a los países de Chile y Argentina que han propuesto la creación de un área marina protegida en la península Antártica. Estamos haciendo un gran documental, pero también estudios científicos para apoyar dicha propuesta que deberá ser discutida y aprobada en el futuro por 25 países que son parte del Camelan. Proteger la Antártica, el continente blanco, el continente de la paz, el continente del futuro, el continente de la biodiversidad y proteger nuestros océanos es fundamental. A esta altura es un problema de sobrevivencia de la raza humana. La Antártica es parte de nuestro país y también es una gran reserva y esperanza para el mundo entero.